Para inscribirte a VQ, dale clic en Iniciar Prueba Gratis. Luego, elige Repricing Central, escribe tu correo y contraseña, luego dale clic en las condiciones de uso y escribe los caracteres solicitados. Finalmente, dale clic a Crear Cuenta. Una vez le das clic a Crear Cuenta, se te enviará un correo, el cual debes de darle clic en Activar Ahora. Una vez le das clic a Activar Ahora, debes de darle clic a Conectar a Amazon. Escribe el nombre de tu cuenta y elige el mercado. Finalmente, darle clic a Conectar Amazon SP API. Este te llevará a la página Sell Central. Dale clic a las condiciones de uso y finalmente Confirmar. Para asegurarte de que has conectado tu cuenta, dale clic en Cuenta VQ. Elige Marketplaces y podrás verificar si tu cuenta se ha conectado con éxito. ¡Felicidades! ¡Bienvenido a VQ! Para más información de cómo usar VQ, no se te olvide de que puedes encontrar todos los tutoriales en nuestro canal de YouTube.